Hoy os voy a enseñar a ver vídeos de YouTube en vuestro Apple Watch, además de una manera bastante, bastante cómoda, sin necesidad de hacer cosas raras, ¿vale? Ya sabéis que antes, aunque nos enviaran un vídeo por la aplicación de mensajes y nosotros abriéramos ese enlace que sería un vídeo a YouTube, por ejemplo, una vez abriéramos el vídeo y aceptásemos las condiciones, si éramos capaces de eso, no podíamos ver el vídeo ya que nos ponía que no era compatible el navegador, es decir, no podríamos reproducir ese vídeo, así que en este vídeo cambian las cosas porque por fin tenemos una aplicación que se puede hacer esto directamente, ver vídeos de YouTube en nuestro Apple Watch, es algo muy sencillo, así que antes de nada te voy a decir que necesitas para que puedan funcionar sin ningún problema y es que necesitas tu dispositivo Apple Watch con Watch OS 8 o superior y también tu iPhone con iOS 13 o superior, yo creo que son requisitos bastante, bastante básicos incluye prácticamente todos los Apple Watch, así que vamos allá. Podéis instalar la aplicación desde vuestro iPhone o directamente desde el Apple Watch, yo os aconsejo directamente desde el Apple Watch ya que así ya la tendréis instalada ahí, ¿vale? Abrimos la App Store y buscamos la aplicación de WatchTube, ¿vale? Una vez la descarguemos ya la podemos abrir, ojo con esto porque tardará un poquillo en cargar ya que todo se reproduce internamente en la aplicación, así que bueno, pues una vez se cargue aquí tenemos la pestaña de Trending de Estados Unidos, la aplicación está en inglés pero bueno, yo creo que es súper sencilla y si queremos reproducir un vídeo simplemente pinchamos sobre él, esperamos y volvemos a pinchar sobre él, aquí tendríamos algunas opciones como por ejemplo dar like o entrar en los ajustes pero primero vamos a ver simplemente cómo se ve, pinchamos en el play y ya empezaría a reproducirse el vídeo, una vez lo paramos vamos a poder darle otra vez a reproducir, incluso vamos a poder aumentar el volumen con la ruedita de nuestro iPhone con la corona digital y también pellizcando sobre el propio vídeo vamos a poder ampliarlo para que ocupe así toda la pantalla o reducirlo para que se vea en el formato original, ¿vale? Es algo que es muy intuitivo así que en este caso no tendremos ningún problema, ojo porque tampoco vamos a poder añadir nuestra cuenta para que así se sincronice con la cuenta de Google y tendremos ahí todas nuestras suscripciones sino que es diferente, ¿vale? Si salimos hacia atrás y deslizamos hacia la derecha tendremos aquí un buscador, aquí podremos buscar directamente con nuestro Apple Watch, por ejemplo tu Apple Mundo, ¿vale? Si buscáis tu Apple Mundo os aparecerá el canal y no solo el canal sino también los vídeos más recientes, ya podremos pulsar sobre cualquiera de ellos y vamos a poder reproducirlos de la misma manera que hacíamos antes. También aparte del buscador tendremos deslizando otra vez a la derecha la configuración o los ajustes, aquí tenemos una opción muy sencilla, la más importante que es cómo queremos que se clasifiquen los vídeos en la página principal, puede ser solo vídeos de música, solo vídeos de juegos o directamente como viene por defecto que es curated, ¿vale? Es decir, que la propia aplicación o que el propio algoritmo de la aplicación nos lo seleccione por nosotros. A medida que vayamos usando la aplicación pues más aprenderá de nuestro comportamiento y más opciones, pues decimos así, correctas nos va a presentar para que veamos relacionados con nuestros gustos. Así que bueno, al principio nos costará un poquito, luego será algo más sencillo. También dentro de poco, si seguís a los desarrolladores por Twitter, han anunciado que van a añadir en futuras actualizaciones la opción de escuchar un vídeo solamente la música o lo que sería solamente la voz o el audio, pudiendo quitar el vídeo, ya que esto ya no solo ahorrará bastante más batería, sino que también para las canciones será más útil. Yo no os voy a mentir, he tenido algunos problemas sobre todo al principio al instalar la aplicación, ya que algunas veces tardaba mucho en cargar, otras veces me daba error en algunos aspectos y es que es una edad bastante temprana de la aplicación. Estamos hablando de que ha salido hace una semana y es la única manera de tener YouTube en nuestro Apple Watch. En algunos países incluso la han quitado la aplicación, así que bueno, pues también os voy a dejar la web de los desarrolladores por aquí para que instaléis la versión beta, que esta sí yo creo que está disponible en más países incluso. Tenéis que instalar TestFlight, que es una aplicación de Apple, para instalar las betas y luego ya podéis añadir la beta de esta aplicación y se os instalará de nuevo en el Apple Watch para poder usarla. Hay varios problemas, por ejemplo, algunas veces no se escucha el sonido de algunos vídeos, otras veces tarda mucho en cargar las miniaturas o incluso no reproduce el vídeo de manera correcta. Son problemas al principio que debemos tener y una vez vayan pasando las semanas y los meses yo creo que esta aplicación va a ir mejorando y por fin tendremos una experiencia un poquito mejor. También os tengo que advertir que cuidado con la batería, es una aplicación donde estamos reproduciendo vídeo que tiene sonido y por tanto la batería de vuestro Apple Watch se puede ver afectada. Así que, bueno, pues si no lo hacéis diario, pues muchísimo mejor. Esta es una opción para ver un vídeo de vez en cuando y a lo mejor no tener que levantarse a por el iPhone en un momento en concreto. Pero no, a diario no os acostumbréis. Así que chicos, no tiene mucho más. Decidme en los comentarios si habéis probado la aplicación, qué tipos de problemas estáis teniendo últimamente y si está disponible en vuestro país. Al fin y al cabo, el feedback también es muy importante que me lo dejéis por aquí para que todos nos vayamos ayudando así poco a poco. Así que si queréis tener aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Facebook directamente en vuestro Apple Watch, tengo por aquí algunos vídeos donde os lo explico de la mejor manera posible cómo tener estas aplicaciones que de momento no son nativas en el dispositivo de Apple. Así que chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Espero vuestro feedback en los comentarios y nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!